El presidente Joe Biden realizó hoy su primera conferencia de prensa tras su llegada a la Casa Blanca. Orián Brito, aquí en el estudio, tiene los detalles. Adelante, Orián, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Dos horas de conferencia de prensa. El presidente Joe Biden se refirió a la crisis migratoria en la frontera y al coronavirus. Durante gran parte de esta conferencia de prensa prometió 200 millones de dosis de la vacuna para sus primeros 100 días de gobierno. 64 días después de haber llegado a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ofreció su primera rueda de prensa. Un encuentro que duró dos horas 15 minutos aproximadamente. Uno de los temas más abordados fue la crisis migratoria que enfrenta su administración. Según el presidente, muchos migrantes vienen porque consideran que él es una buena persona. La verdad del asunto es que nada ha cambiado. Mucha gente ha venido, un aumento del 28% de niños en la frontera en mi administración, 31% en el último año, en el 2019, antes de la pandemia, en la administración Trump. Y aumentó en los últimos meses porque es el momento en que pueden viajar con la menor probabilidad de morir en el camino para enfrentar esto. Fui al departamento de defensa y al secretario de defensa acaba de poner a disposición 5.000 camas de inmediato. 5.000 camas en la frontera de Texas. Así que estamos construyendo una copia de seguridad de la capacidad que debería haberse mantenido y construida sobre la base de la que Trump desmanteló. Esto va a llevar tiempo. Biden inició su comparecencia haciendo un nuevo reto respecto a la vacunación contra el coronavirus. Cumplimos esa meta la semana pasada, el día 58, 42 días antes de lo programado. Ahora, hoy me estoy poniendo un segundo objetivo y es que en mi día 100 en el cargo, habremos administrado 200 millones de dosis en los brazos de la gente. Así es, 200 millones de dosis en 100 días. Sé que es ambicioso, el doble de nuestro objetivo original, pero ningún otro país del mundo se ha acercado, ni siquiera cerca, de lo que estamos haciendo. Creo que podemos hacerlo. Una de las preguntas que al presidente le tomó por sorpresa es si tienen planes de postularse para una reelección en el 2024. Allí se refirió a su antecesor, el expresidente Donald Trump. Mi predecesor necesitaba hacerlo. Mi predecesor, oh Dios, lo extraño. La respuesta es sí. Mi plan es postularme para la reelección. Esa es mi expectativa. Nunca he podido planear tres años y medio por delante con certeza. Respecto a la política exterior, no hizo referencia a la polémica que generaron sus comentarios en una entrevista en la que dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, era un asesino. Esta vez habló sobre su relación con China, especialmente con el presidente de ese país, Xi Jinping. Le volví a dejar claro lo que le he dicho en persona en varias ocasiones, que no buscamos el enfrentamiento, aunque sabemos que habrá una competencia muy fuerte. El presidente también dijo que las tropas de Estados Unidos en Afganistán difícilmente regresen en su totalidad al país para el primero de mayo. Seguimos ahora con otras informaciones. Gracias. Gracias.